Hola amigos de la tienda Cubera, los saluda Héctor y en esta review lo tenemos hoy al cubo del LTC pero en versión full color Quizás esta versión, una primera impresión que he tenido es que, no sé si será por el plástico que ahora es full color pero es una versión mucho más suave que la anterior, que la que tiene stickers De por sí ya sacarlo de su blista, viene bastante lubricado y es un cubo como el anterior, bastante ajustado también, con su otra versión, es bastante ajustado, esto si aprieta, entienden? Y bueno, que más puedo decirles, es un cubo que tiene sus piezas bastante abiertas, ovaladas para el corte que puede hacerse... ¡Suscríbete al canal!